Ayer Bitcoin tuvo una enorme subida y rompimos la línea roja como si nada. Los mercados parecen muy alcistas. Hoy voy a hablar sobre el movimiento que veo que va a ocurrir a continuación. Voy a poneros al día sobre un par de gráficos clave. Os enseñaré la razón por la que tuvimos esta subida ayer. En caso de que no vierais el vídeo de ayer, os lo recordaré. Voy a hablar sobre todas mis estrategias de trading. Estamos viendo unas ganancias tremendas en todos los ámbitos. Hablar de algunas razones potenciales por las que tenemos que estar preparados para cierta volatilidad en el futuro. La volatilidad va a continuar. Sin embargo, aseguraos de que desde el principio hasta el final de este vídeo si tenéis alguna criptomoneda, porque esto es enorme. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y mirad esta subida. Primero, empecemos donde lo dejamos ayer. En mi vídeo de ayer hablaba de que parecía probable que fuéramos a bajar hacia el borde de la caja naranja. Pero también cómo los Bulls iban a defender este nivel antes de que realmente llegáramos, ya que íbamos a tener un gran rebote. Y en realidad, dejad, para que no tenga que repetirme, esto lo hará más fácil. Dejad que os reproduzca una pequeña parte del vídeo de ayer. Así puedo continuar y contaros lo que creo que va a pasar a continuación. Esto es del vídeo de ayer. Ahora mismo, es como dije ayer, parece probable que vayamos a volver a visitar el borde de los 40.100 dólares, ¿vale? De la caja naranja. Dependiendo de lo alcista que sea el mercado y de lo poderosos que sean los Bulls, vamos a ver un rebote probablemente antes de que bajemos a este nivel. Así que podéis ver que aquí no bajamos del todo, pero estuvimos muy cerca, como a 50 dólares o algo así. Pero en esta bajada, esto fue una enorme liquidación, pero en esta ocasión los Bulls también van a intentar defenderse. Así que lo mismo, cuantas más veces lleguemos a este nivel, más débil se volverá. Pero creo que va a seguir teniendo una fuerza significativa durante los próximos días. Así que si volvemos a bajar a este nivel, creo que los Bulls van a defenderlo y que vamos a ver un rebote. Esto fue el vídeo de ayer. Ahora volvamos a donde creo que vamos a llegar hoy. Tenemos ese rebote del que hablaba y como dije, cuantas más veces bajemos hacia el borde de la caja naranja, más débil será. Pero mirad esto, también estamos por encima de la línea roja, que es absolutamente enorme. Esta línea roja ni siquiera supuso una resistencia significativa en el camino hacia arriba. Sí, la primera vez que subimos aquí, y este es el ejemplo típico también, la primera vez que subimos fuimos rechazados, pero la segunda vez no supuso un rechazo tan grande. En cambio, los Bulls tuvieron suficiente impulso para atravesar este punto. Así que todo sigue bien aquí, el escenario sigue siendo alcista para Bitcoin y ahora hemos tenido ese retroceso que esperaba una vez que rompimos por encima de la línea roja aquí por primera vez. Como sabéis, dije que quería ver un retroceso hacia la caja naranja y que eso iba a ser muy alcista para Bitcoin porque elimina todos los longs tardíos, elimina todo el sobreapalancamiento. Así que ya lo hemos eliminado y las cosas pintan bien para el Bitcoin. No puedo mentir, las cosas pintan muy muy bien para Bitcoin. Y también el triángulo del que hablábamos ayer, el triángulo descendente, lo hemos superado desde, bueno, hacia arriba. Esto es en el marco de tiempo diario y también la señal de compra. Esto nunca ha cambiado. Como sabéis, he hablado mucho de esto. La señal de compra del loxalgo que saltaba aquí a 20.000 dólares y dije que mientras esto esté intacto, el impulso se mantuvo, era muy alcista para Bitcoin. Y esto se ha mantenido fuerte, aunque volvimos un retroceso. Esta señal de compra se quedó como estaba. No nos dijo que el impulso estaba cambiando. Esto se mantuvo intacto y es muy alcista para Bitcoin. Y podéis ver que si simplemente holdeabas aquí, ahora estás viendo la ruptura de este triángulo. Y este es el final. Vamos a subir directamente a 50.000, a 60.000, máximos históricos, 100.000. Por supuesto que no. Seguiremos viendo retrocesos. Pero el hecho de que hayamos rebotado tan convincentemente desde estos niveles me demuestra que el mercado es realmente alcista. Los bulls tienen el control del mercado y un ejemplo de ello es que, como dije en el vídeo de ayer, puedes determinar la fuerza de los bulls en el mercado ahora mismo por lo bajo que lleguemos hacia el borde de la caja naranja. Porque, por supuesto, sabemos que este nivel de aquí será un nivel en el que rebotaremos. La única pregunta es cuándo vamos a ver ese rebote. Si bajas hasta aquí abajo, tal vez incluso tengas una mecha hacia abajo solo para que tengamos un rebote y cerremos dentro de la caja naranja. Esto nos muestra un poco de debilidad, pero el hecho de que ni siquiera en las mechas bajamos hasta el borde de la caja naranja, tuvimos un gran rebote antes, solo me muestra que los bulls son muy poderosos en este momento. Este es mi escenario. Todo sigue siendo alcista para Bitcoin en el diario, en el de cuatro horas. Por supuesto, dejad que quite esto. Era solo para ilustrar lo que pensaba que iba a pasar aquí. Esto estaba pintado a 25.000 dólares. Bueno, esto se ha jugado bastante bien. Y como sabéis, he estado diciendo que después de esta línea blanca habría que comprar en cada caída. Y esto es de hace años, cuando se estaba enseñando esto la primera vez. Y ni siquiera los mínimos, el mínimo que teníamos aquí en el ciclo dentro de esta caja azulada, la parte inferior era de 24.000 dólares. Al máximo llegamos a 24.700. Así que ni siquiera llegábamos al mínimo, pero este era el nivel en el que pensaba que Bitcoin no bajaría dentro de la caja azulada. Y no hemos bajado. En cambio, si estabas comprando cada una de las caídas aquí, por supuesto, estás obteniendo beneficios increíbles en este momento. Y este sigue siendo el caso. Ahora es el momento de una estrategia de compras de caída. De nuevo, si tenemos un retroceso, voy a acumular más Bitcoin. Y de hecho, mis estrategias de trading lo están haciendo por mí. Antes de hablar de estas, los mercados tradicionales también tienen buen aspecto. Estamos potencialmente a punto de romper el máximo histórico anterior en estos mercados, el SP500. Ayer os enseñé cómo estábamos teniendo dificultades para superar este nivel. Tenemos, a ver, esto se ve muy alcista. Tenemos un asta, tenemos la consolidación y ahora tenemos una subida, tenemos un retest y parece probable que queramos romper el máximo histórico anterior, que es esta línea naranja de aquí. Así que las cosas también parecen realmente alcistas para los mercados tradicionales. Sin embargo, tengo algunos gráficos que quiero enseñaros que podrían ser motivo de preocupación, pero os diré por qué no me preocupan personalmente. Hablemos de las estrategias de trading que han funcionado increíblemente bien recientemente con la volatilidad que hemos visto en los retrocesos. Habéis estado ganando mucho dinero con ellas. Hablemos primero de Bitcoin. Si estás, si has usado los bots desde hace 41 días, cuando empecé desde cero, has subido 74.000 dólares. Una auténtica locura. Ahora bien, desde que esto se llenó empecé con esto. Si sigues esto desde hace 14 días, estás arriba casi 12.000 dólares. Nos estamos acercando rápidamente a 100.000 dólares en los bots de Bitgate, solo en los de Bitgate, ni siquiera hablando de los de OQX, donde hasta varios centenares de miles de dólares llevaste esto hace unos meses. Dejad que os enseñe esto, las posiciones, los beneficios se han tomado, así que fantástico. Ahora estamos buscando un nuevo ciclo. No digo que vaya a ocurrir necesariamente, pero el escenario ideal para estos bots es que tengamos otro retroceso y luego, pues a repetirlo otra vez, tenemos un retroceso, acumulamos y la subida en el camino hacia arriba tomamos beneficios. Estos automáticamente toman beneficios. Podéis ver que nos estamos acercando casi el 200% en algunos de estos bots aquí, 162, 157. Estos se están acercando al 100%. Estos están funcionando muy bien también. Así que esto sigue yendo según lo previsto. A ver, entiendo que algunas personas se asustan cuando ven un retroceso, no están preparadas para ello, ven sus bots en pérdidas potenciales, pero esta es la razón por las que los abrí. Para acumular y en el rebote, pues vemos cómo se obtienen beneficios. También, enorme hito en BitGet, 100% en este bot de Ethereum, en solo 41 días. Beneficios absolutamente locos en estos bots. Estos son, por supuesto, están llenos, están completos en BitGet, mi cuenta principal y mi segunda cuenta. Así que, bueno, tenéis que enviar mensajes de correo electrónico a BitGet para que abran más espacios. Espero que también puedan llegar a 750 como en mi cuenta principal, pero este es el límite. No va a haber más espacios en estos bots. Así que os sugiero que si queréis usar mis bots en OKEX, por supuesto, pues lo hacéis. Si no podéis usar OKEX, entonces hacéis clic en recordatorio de espacios aquí en BitGet. ¿Cómo llegáis a este enlace? Primero, como he dicho, os registráis. Si queréis usar mis estrategias de trading, os registráis en OKEX. Hasta 60.000 dólares en bonos de depósito, hacéis clic en este enlace, Join Now, y luego, con un solo clic, cuando os haya registrado, hacéis clic en estos bots. Luego hacéis clic en uno de estos enlaces, o en todos los que queráis usar. Y en cuanto a BitGet, os registráis usando este enlace de aquí, hasta 8.400 dólares en bonos de depósito. Y luego vais hacia abajo. Este está lleno, pero, bueno, este también está lleno, pero espero que puedan abrir más espacios. ¿Vale? Con este, un recordatorio de espacios. Os recordarán en cuanto abran más espacios, pero tendréis que ser rápidos, porque espero que si abren estos a 750, se llenen probablemente en uno o dos días. Y también, por supuesto, ved el tutorial en la parte superior de la descripción, hablando de cómo funcionan estos bots y todo lo que hay que saber. Para las altcoins, las altcoins están yendo muy bien también, por supuesto, en este enorme rebote. Estamos viendo enormes ganancias en todos los ámbitos. En cuanto a las altcoins que estoy observando, o de las que estoy hablando en el canal, todas ellas han tenido un buen rebote. Cedify, un buen rebote también. Merit Circle, Beam, que es la misma moneda. Bueno, debería añadir Beam. Bueno, lo haré en el vídeo de mañana, pero esencialmente es la misma moneda. Así que un 10%, así que fantástico. Esto ha subido un 700% desde que empecé a hablar de Merit Circle, así que algunas noticias sobre ETFs. BlackRock ha vuelto a modificar su ETF en Spot de Bitcoin tras la reciente reunión con la SEC. De nuevo, la SEC le dice a BlackRock lo que tiene que hacer para que aprueben el ETF. Así que, bueno, creo que en este momento es prácticamente seguro que se va a aprobar el ETF. ¿Cómo lo sé? Porque Bitwise está empezando a lanzar anuncios, ¿vale? Están lanzando anuncios diciendo que deberías mirar el ETF de Bitwise una vez que se aprueben los ETF. Bitwise quiere ser en el que la gente invierta su dinero, ¿vale? Aunque el ETF de Bitcoin aún no está aprobado, siguen emitiendo estos anuncios. Así que tienen que estar bastante seguros de que el ETF se va a aprobar. Así que, fantástico. Y una cosa que también es absolutamente fantástica es el hecho de que durante el último año, más o menos, la cantidad que ha aumentado sus tenencias, la gente pequeña, me refiero a los holders pequeños de Bitcoin que tienen entre cero y un Bitcoin, son los que más han aumentado. Esta es la, bueno, la línea naranja o como quieras llamarla, la roja, como quieras. Puedes ver cómo suben las ballenas que tienen más de 100 Bitcoins. También, bueno, ha ido más o menos, por supuesto, también ha ido subiendo, pero desde noviembre ha ido de lado. Así que, y la gente que tiene entre 1 y 100 Bitcoin también ha ido de lado. Así que, en realidad, son los holders más pequeños los que han estado acumulando como locos últimamente. Así que, me alegra ver que los pequeños holders están acumulando Bitcoin probablemente para tener más durante toda la carrera alcista. Así que, esto es fantástico. ¿Hay algo de lo que preocuparse para los mercados tradicionales? Tal y como os he enseñado, parecen propensos a romper su anterior máximo histórico, pero también hay algunas métricas que deben preocuparnos para estos mercados. Principalmente, el SP500 ahora cotiza con un RSI diario de 81 en el índice. ¿Cuándo fue la última vez que el índice estuvo a más de 81? Pues el 2 de septiembre de 2020. El día anterior, el SP500 cayó un 11% en tres semanas. Así que, podéis verlo justo aquí. Aquí es donde teníamos el mismo RSI y tuvimos un enorme retroceso. Ahora tenemos el mismo RSI. ¿Vamos a ver un retroceso enorme? Personalmente, no lo creo. Creo que va a pasar un tiempo antes de que tengamos un retroceso tan enorme en el SP500. Esto es lo que creo. Bueno, pero por supuesto, esta es una métrica a la que hay que prestar atención, pero esto es lo que yo pienso. Creo que no vamos a tener ese retroceso hasta que rompamos nuestro máximo histórico anterior y tengamos un pequeño impulso al alza. Yo no estaría preocupado especialmente en lo que se refiere a Bitcoin. No me preocuparía demasiado por este escenario y sé que puede sonar contraintuitivo porque siempre digo que Bitcoin se ha visto afectado por los mercados tradicionales y el SP500. ¿Cuánto baja? Entonces Bitcoin bajaría. Pero en este caso concreto en el que estamos en el mercado ahora mismo y donde creo que el SP500 va a ir porque creo que va a subir un poco más, entonces si se produce un retroceso desde precios más altos, bueno, Bitcoin va a estar a un precio más alto de todos modos. Así que lo que intento decir es que no creo que debas vender tu Bitcoin en particular solo por esto de aquí. Pero bueno, esto no es un consejo financiero, por supuesto, tener cuidado por ahí. Otra cosa que debe preocuparnos es que los 10 valores principales del SP500 ahora representan el 35% de todo el índice. Así que básicamente el dinero se ha concentrado en los 10 primeros valores. La última vez que vimos este nivel de concentración fue en 2001 cuando estalló la burbuja del .com. Los 7 magníficos, que son los 7 valores más importantes, se acercan ahora al 100% en ganancias en 2023. Así que los últimos, los restantes 493 valores del SP500 siguen subiendo menos de un 10% en conjunto. Así que realmente son los grandes valores los que han estado funcionando bien. La gente ha oído a la seguridad durante este mercado alcista. Nos hemos metido en los grandes valores. Así que esto es algo a tener en cuenta. También, por último, si queréis usar el LOX algo, esta señal aquí. También tenéis la mejor oferta en la descripción. Así que vais abajo, tenéis el LOX algo aquí, el mejor kit de herramientas de trading disponible con hasta un 20% de descuento usando mi enlace. Esto es lo que tengo para vosotros. Espero que este vídeo os haya sido útil y nos vemos en el siguiente.